Sentencian a 37 años de cárcel a hombre que ha de su hijastra. El juez Luis Barreto Altieri del Tribunal de Primera Instancia de Aybonito sentenció a Néstor Luis Rivera Meléndez a cumplir 37 años y 6 meses de cárcel por haber abusado de su hijastra de 10 años en el pueblo de Aybonito en noviembre del año pasado. Durante la investigación, él admitió los hechos y ayer hizo alegación de culpabilidad por el delito imputado de agresor sexual bajo el artículo 130 del Código Penal de Puerto Rico, explicó la fiscal Tania Delgado Corsino de la nueva unidad especializada de violencia de género, delito sexual y maltrato de menores de la Fiscalía de Aybonito. La fiscal destacó que cerrar este capítulo tan rápido beneficia a la víctima que ahora podrá dedicarse al proceso de sanación física, mental y emocional. El mejor bienestar de la víctima, que en este caso es una menor, ha sido nuestro enfoque al atender este proceso conforme a la transformación que estamos impulsando en el sistema de justicia a través de las unidades especializadas. El 13 de noviembre del año pasado, el acusado cometió la agresión contra la menor y la amenazó diciéndole que si contaba lo sucedido, matar a su mamá o a su perrita. Esta fue atendida en el hospital Menomita de Aybonito. Fue la madre de la niña quien radicó la querella, mediante la cual la agente Laina Lebrón, adscrita a la División de Delitos y Maltrato de Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Negociado de la Policía, inició la investigación contra Rivera Meléndez, de 24 años. El 15 de noviembre, la Fiscalía de Aybonito del Departamento de Justicia presentó cargos criminales contra el hoy convicto.